¿Por qué hay almas que salvar? Bueno, señores, buenas tardes. Hoy vamos a tener un programa muy movido, pero tenemos primero... Vamos a ver si hacemos contacto otra vez con Haití, porque me está llamando a nuestro queridísimo, queridísimo, queridísimo Alexander Gálvez, que ayer nos hizo un reporte desde Haití, y ahora él dice que las cosas se han complicado más en Haití con la muerte del presidente... ¿Quién va a decir? Entra. Aquí vamos a ver. Del presidente, señores, siento que yo me quedo asombrada. Del presidente del Colegio de Abogados. ¡Alo, Alexander! Sí, un momentito, Alexander Gálvez. Alexander, adelante, Alexander. ¿Qué es lo que está pasando con la familia, la casa de la familia del presidente del Colegio de Abogados de Haití, que fue asesinado en su propia casa? Adelante, Alexander. Bueno, primero quiero preguntar a toda la persona, a la teleaudiencia de San Antonio de Consuelo. Sí. Después que el fiscal, ayer se salvó de Chepa, el fiscal del gobierno, se salvó de Chepa, porque después que él fue en la casa a revisar, a tomar datos científicos, y cuando con la policía, el fiscal salió ileso, pero resultó herido de su seguridad. Mientras tanto, que él había depositado un grupo de policía para que cuidara la casa, porque el presidente del Colegio de Abogados, haitiano, vivía solo. Él tenía una niña de 13 años, que vivía en el país. Él vivía solo, y con el tiempo, la policía que cuidaba la casa, y no dieron cuenta, porque los ladrones, los ladrones, oiga bien, se metieron a la casa, dando la policía cuidando la casa, cortaron las rejas, con segueta, entraron a la casa, llevaron los documentos especiales, incluyendo el signo que lleva, como presidente del Colegio de Abogados, se lo llevaron. Pero eso fue, ahora después que lo mataron, Gálvez, después que lo mataron, los ladrones volvieron a la casa, los asesinos, y se lo llevaron todos los ladrones, después que lo mataron, que la casa estaba cuidada por un policía, por la policía. Adelante. Exactamente. Estando la policía cuidando la casa, la policía, y los ladrones se metieron, se metieron a la tronera, y llevaron todos los documentos especiales, y el teléfono del abogado no apareció, aún su cartera no aparecieron, la carta del teléfono, pero lo no llevaron, oiga don Suero, los documentos especiales, y llevaron también el signo, que lleva, como él, como presidente de abogados, que lleva una barra, que le entregan, como presidente de abogados, también se lo llevaron. Bueno, Galvez, la verdad que la situación, no, 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 la situación en Haití, ten cuidado tú también, Galvez, porque esto está terrible, yo te llamo esta tarde, tú oyes, para que puedas ampliarme, gracias Galvez, por la penosísima información, que nos están dando, señores, eso es Haití, mataron, ahora el sábado, al presidente del colegio de abogados, dice que el fiscal, el fiscal que fue a ver, lo que era que había pasado, por poco lo matan, se meten los ladrones, acaban con las casas, cuidándolo la policía, cuidando la casa, la policía. Bueno, yo hasta me alegro, quería decirle, que en primerísimo lugar, al presidente Luis Abinader, esas declaraciones que dio, en CNN en español, al señor Camilo Egaña, 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 muy buenas, muy bien dadas, presidente, bien, sobre el TIN, no, vamos a, a, a cumplir, con lo que establece, la ley de migración, todos los países del mundo, todos los países del mundo, exigir documentos, lo que nosotros no podemos, volver a hacer, es el plan, es de regularización, que nos costó, dos mil millones, y, ¿para qué sirvió? Para que las ONG, dijeran, no, no vayan a, a inscribirse, en el plan de regularización, eso nada más, lo hizo República Dominicana, ningún país del mundo, hace un plan de regularización, porque eso es responsabilidad, del país, donde nacen, sus nacionales, que tiene la obligación, el Estado, de darle su documentación, que eso es lo que lo identifica, como un nacional, tu cédula de identidad, aquí, un rejito, de que tú naciste, República Dominicana, acta de nacimiento, en Haití no se la dan, en Haití solamente, tienen acta de nacimiento, los ricos, entonces, toda esa población, nosotros no podemos seguirla, dándole, documento a nosotros, gastando el dinero a nosotros, y ellos, que qué le importa, entonces, muy buenas las declaraciones, creo yo, del presidente, Luis Abinader, documento, y Haití, que le procure documentos, para que puedan entrar, a República Dominicana, y el que trabaja, y terminó su trabajo, vuelva para Haití, como se hacía antes, aquí están haciendo poblaciones, en Frusa, Frusia, allá en el este, qué sé yo, todas esas zonas, ahí hay pueblos enteros, pueblos enteros, ya de Haitiano, que vinieron a las construcciones, de los hoteles, y ahí no entra un dominicano, ni trabaja un dominicano, que yo he ido, y me quedo asombrada, no, hemos ido todos, entonces, el presidente, muy bien presidente, con respecto a ese tema, ojalá se cumpla, la ley de migración, bueno, hoy mismo, está Estados Unidos, hoy mismo diciendo, que va, miren, Estados Unidos, el periódico hoy, de hoy, Estados Unidos, quiere más datos biométricos, a los migrantes, para que aquí lo sepan, lo que vayan ahí, con pasaporte machete, porque aquí, este todavía, capaz de hacer esa vaina, Estados Unidos, esto incluirá, las muestras de ADN, y reconocimiento facial, de iris, y de voz, de las personas, para los migrantes, ok, mirenlo ahí, así que prepárense, prepárense, bien por Estados Unidos, bien por Estados Unidos, y nosotros, lo que estamos pidiendo, es documentación, que el que entre aquí, tenga su documentación, muy bien, presidente, vamos a ver si, si se cumple, bien, con respecto a China, que, ya, el embajador chino, está dando una declaración, el mismo presidente, dijo, que también, que va a mantener, las mejores relaciones, Estados Unidos, es especial, y eso se sabe, y ya dice, mantendrá también, las relaciones con China, y otros países, ya el embajador chino, habló, a la prensa, hoy dijo, nosotros vamos a seguir, manteniendo, las mejores relaciones, con República Dominicana, también, muy bien, muy bien, ¿no es verdad? Tiene que ser así, entonces, nosotros, esta tarde, además de esto, además de esto, señores, nosotros no hemos saludado, esos muchachos del TED, que se ganaron un premio, en la NASA, en la NASA, hoy sale la foto de ellos, ¿a dónde que sale la foto de ellos, que me encantó? Yo creo que es en el listino, míralo aquí, pero que, hay que localizar esos muchachos, hay que felicitar a el TED, ¿quién es esos muchachos? ya lo recibieron, el presidente lo recibió precioso, y nos hace sentir bien orgullosos, sí, nos hace sentir muy orgullosos, muy orgullosos, tecnólogos del TED en el palacio, que ganaron ese premio, por un concurso que organiza la NASA, tú ves que podemos hacer cosas buenas, bravo, bravo por TED, mi hija María Fernanda, ingeniera eléctrica, es graduada de un TED, y ahí hay que fajarse, de ingeniería eléctrica, ahí hay que fajarse, bien por un TED, y bien por ser recibidos, qué bueno, qué bueno, presidente, hay que estimular eso, muy bien, entonces, además, el IDAC, el IDAC, va a estudiar, el permiso que le dio, que le dieron al, al grupo Abriza, para hacer el aeropuerto en Bávaro, dice que va a estudiar, ese permiso, que lo haga, porque eso es un enfrentamiento, que hay que resolver, y hay algo interesante, ya, porque vamos a pasar a una entrevista, con Ernesto Selman, sobre economía, yo estoy muy preocupada, con la economía, como estamos todos, pero no quería dejar, de mencionarles, a ustedes, un comunicado, que sale, que está, que sale en el día de hoy, de un grupo de intelectuales, de personalidades, imagínense, que ahí está, oiga quiénes, Luisito, Chequer Ortiz, mi primo querido, dicho sea de paso, Luisito Chequer, el doctor Luis Chequer Ortiz, Mukién, Adriana Zambén, Ivón Ferreira, un besudo, Bonaparte, otro piñeiro, Virginia Álvarez, la periodista, el padre Rogelio Cruz, el doctor Secundino Palacios, Margarita Castro Catrein, de Número Rivera, Margarita, Dios te bendiga, Arnulfo Reyes, oiga Mendoza, yo le estoy mencionando algunos, algunos, el chino Bujosa, José Bujosa, Mieses, y Esma, su esposa, Esma, Méndez de Bujosa, Nelson Javier, el cocodrilo, mire, son muchos más, ¿qué dice en esa carta la dirección ejecutiva del PRM? Que cuando sustituyan a alguien en el Congreso Nacional, a un diputado o diputada, porque lo nombren en un puesto, ¿verdad? Como funcionario, que no sigan con la práctica de nombrar un familiar de esa persona en la diputación o en la senaduría. A fulanito lo pusieron ahora a dirigir tal cosa, entonces ven el hermano, la mujer, o el hijo de fulanito, porque no es una monarquía, digo, lo de la monarquía lo digo yo, como dicen ellos, sino ellos están planteando que que al planteamiento de que para la sustitución de los diputados renunciantes se propongan los candidatos no electos, que más votos acumularon las respectivas demarcaciones electorales, siendo ellos quienes tienen mayor legitimidad y garantizan mayor representatividad. Precioso, gracias. Porque como puede ser que te pongan un familiar, la hija, o el hijo, o el cuñado, o la viuda. Muy, muy, muy buena carta a todos los partidos, dicho sea de paso. Esto debe tomar en cuenta todos los partidos, no solamente el PRM, y estamos totalmente de acuerdo con ellos. Amén. Ahora nosotros vamos a hacer el contacto con Ernesto Selman, porque tenemos que seguir hablando de economía. Dice Ernesto Selman que dirige como vice director, ¿verdad? Él es la persona que está, vamos a decirlo, siempre en representación del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles en CREES, vicepresidente ejecutivo. Hola, Ernesto. Hola, ¿cómo está usted, doña Consuelo? Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí también. No vemos allá pero no vemos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Ernesto, vámonos rápido porque tenemos que ganar tiempo. Lo siguiente, Ernesto, hoy, y ustedes han hecho una rueda de prensa, sale en la prensa lo que ustedes en la CREES están planteando. Varios puntos importantísimos. El déficit fiscal, el endeudamiento que vamos a tener, la cuestión de la deuda, por supuesto, la cuestión de la insostenibilidad, eso me asustó. Insostenibilidad de la deuda, me asustó. y la devaluación en esta economía tan complicada, ¿por dónde tú quieres empezar? Y que necesitamos, que necesitamos mínimo cuatro mil doscientos millones de dólares más para poder acomodarnos. Sí, efectivamente, este análisis lo hicimos a raíz de la presentación del presupuesto complementario la semana pasada que sometieron las nuevas autoridades y a raíz de ese análisis entonces empezamos a ver cuáles son las medidas y lo que está contenido en ese presupuesto y luego cuáles serían lo que se deriva de ello, ¿verdad? Entonces, un presupuesto que muy bien se reconoce que habrán menores ingresos del gobierno es un presupuesto más realista de lo que se presentó en el gobierno habla de menores ingresos por sesenta y dos mil millones de pesos pero también incluyen mayor gasto por los ciento veintidós mil millones de pesos. Entonces, si bien era entendible que se quisieran extender los programas sociales hasta diciembre muy entendible realmente la realidad es que se debió y nuestra sugerencia pública fue hacer una reingeniería y una revisión completa del presupuesto del Estado de forma tal que se buscaran ahorros que sí los hay por lo menos para este año que se van a digamos a incluir estos estos gastos o partidas para ayudar a personas en momentos muy difíciles entonces por lo menos para este año era idóneo hacer esa revisión para que no se incluyeran no hubiese se hubiese gastado todo el dinero en adición a lo que se va a gastar en esta partida entonces el problema de los menores ingresos y mucho mayor gasto público implicará entonces un mucho mayor déficit fiscal hablamos de un déficit de 9.3% del PIB lo que es un déficit que no tiene antecedentes en la historia reciente de nuestro país si quiere en medio de una crisis como bancaria cuando tuvimos ha habido un déficit tan alto no el más alto que se ha reentrado fue en el año 2012 el año que se hablaba se puso un término de moda en ese momento el desguañamiento fiscal en ese año llegó a 7.1% del producto del PIB el déficit es decir que se presenta este déficit ¿cuál es el tema? cuando uno habla de déficit fiscal para las personas muchas veces no le dice mucho no le tiene no lo siente que tiene incidencia pero el tema y hay que ir entonces llevando en la cadena cómo es que va teniendo incidencia sobre los demás aspectos entonces el mayor déficit fiscal lo que implica es mayor deuda que se va a tener que colocar para poder financiar este presupuesto un déficit es lo que ingresa con lo que se gasta esa diferencia en un hogar igual de nosotros igual en un hogar ¿cuánto estamos gastando? esa diferencia en contra déficit fiscal es un déficit que tiene que financiarlo con un préstamo o un diado y el cobrado y después o esconderse como haya cuando llegue el cobrador dile que no estoy bueno pero ese es lo que se deriva de eso es que se va a requerir emitir mayor deuda y en nuestras estimaciones estamos hablando de 4.200 millones de dólares de aquí a fin de año y de nuevo ¿qué se deriva de eso? porque si se va a poder se va a poder colocar la deuda hay un exceso de liquidez a nivel mundial en la economía local hay un exceso de liquidez por lo que ayer se colocaron unos recursos del ministerio de Hacienda del Tesoro para financiar el déficit parcialmente se hizo a unos tipos de interés relativamente bajos para lo que habíamos visto por el hecho de que hay un exceso de liquidez que el banco las autoridades lo que hizo el banco central bajando la tasa bajó la tasa inyectó mucha liquidez para que las tasas de intereses bajaran por un lado buscando estimular el crédito privado y por otro lado buscando de que el gobierno se pueda financiar más barato entonces ayer se hizo una colocación y bueno era natural que se viera unas menores tasas por la política monetaria que se ha estado aplicando y de nuevo no vemos problemas de que se van a poder colocar por el exceso de liquidez a nivel mundial y local el tema sería Eduardo Ernesto ¿por qué hay ese exceso de liquidez? ¿por qué hay a nivel mundial un exceso de liquidez? porque la tónica y el discurso actual es incluir estos estímulos monetarios artificiales para que se buscan las tasas de interés y puedan en principio estimular la economía eso no ha tenido el impacto que se ha esperado principalmente en la República Dominicana porque vimos que el crédito al sector privado se redujo en unos 40 mil millones de pesos entre junio y agosto es decir que si bien ha habido esta tónica a nivel mundial realmente de meter nueva liquidez esto se llama dinero inorgánico en Buenos Aires Dominicano en el mundo se está haciendo doña Consuelo no solamente en nuestro país se inyecta dinero inorgánico para buscar reducir la tasa de interés pero el tema con y ahí usted hablaba mencionó la depreciación de la moneda el tema con economías como la dominicana porque si usted tiene una moneda que sirve de reserva a nivel mundial por ejemplo en los Estados Unidos emite dólares y todo el mundo quiere dólares todo el mundo tiene reservas de dólares en sus bancos centrales y emiten sus monedas en base a esas reservas de dólares si Estados Unidos lo hace no tiene el mismo impacto o la misma incidencia que si lo hace una economía sobreendeudada con una serie de características que tiene la economía dominicana y eso es un poco lo que estamos diciendo que puede tener ciertas implicaciones en este aspecto pero también hacia futuro las ejecuciones presupuestarias los presupuestos van a estar muy constreñidos porque se incrementa sensiblemente el pago de intereses entonces vamos a aumentar ustedes dicen la CREES ustedes dicen el pago el porcentaje del pago de la deuda eso es lo que tú estás diciendo que se incrementa el pago de los intereses porque usted tiene que emitir más deuda tendrá que pagar más intereses entonces el tema ¿cuánto más o menos ustedes le calcularon esos intereses? nosotros tenemos un indicador que utilizamos como un indicador de alerta temprana para los riesgos ¿verdad? el indicador que usamos es el pago de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios es decir ¿cuántos de los ingresos que recibe el gobierno por el cobro de impuestos por las recaudaciones ¿cuántos de esos ingresos tengo que pagar para el pago de intereses? el año pasado la República Dominicana 23% de los ingresos del gobierno por impuestos se pagaron en intereses para este año con el nuevo presupuesto eso se incrementaría de 23% a casi 31% entonces en cualquier es decir en cualquier finanza finanza corporativa finanzas personales finanzas públicas es mucho y esa es la preocupación por lo cual hemos llamado a la privacia y de hecho nosotros propusimos una regla fiscal para este año y la regla fiscal era de que el déficit no fuese mayor del 6.5% del PIB del producto pero con este presupuesto se lleva el 9.3% creemos que no es saludable para la misma finanza que va a estar manejando el gobierno nosotros siempre si se siente que hacemos crítica debemos decir que son críticas constructivas que lo hacemos propuestas para que las cosas se hagan mejor esto no es personal ni en contra de personas ni de organizaciones ni de gobierno entonces es un trabajo puramente profesional objetivo y buscando lo mejor para la ciudadanía no aquí no hay eso eso no cabe la menor duda entonces cuando ustedes hablan del ahorro yo oigo al gobierno vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar tienen razón de ser pero hay personas que me han dicho que no que ahí no se va a ahorrar tanto porque muchas de esas tú crees que o sea ¿cuáles serían los verdaderos vamos a decir cierres que se necesitarían hoy sale la noticia creo hoy o ayer que había que si yo cuántos consules nombrados está bien ok pero pero esos son ahorros tan significativos que nos pueden ayudar o si no ¿dónde estaría verdaderamente el ahorro nacional para poder enfrentar un chiquito? no lo que pasa es que si 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 se hacen esa consolidación de instituciones o cierre de algunas instituciones públicas no habrá tal ahorro porque ya se ha presupuestado que ese dinero se va a gastar no se gastó en X pero se va a gastar en Y entonces al final cuando uno lo mete a todo no hay no hay ese ahorro que se anuncia no existe es decir en el presupuesto es obvio cuando uno ve que el incremento del gasto público es de 122 mil millones de pesos bueno obviamente no hay no se no se están ejecutando los ahorros en términos netos de nuevo no se gastará en X pero se gastará en Y o Z exacto exacto pero ¿a dónde nosotros? nosotros tendríamos que importar menos una gama deberíamos importar menos combustible de lo que estamos importando deberíamos bueno lo que deberíamos ir para hacer verdaderos ahorros sí bueno lo primero lo primero como le decía si bien se justificaba la extensión de los pagos a personas que hoy día han perdido su trabajo que están suspendidas eso por lo menos durante estos meses se debió haber hecho con un ahorro real en otras partidas para no tener que llevar a nuevos endeudamientos de los montos que hemos estado hablando y para que no tenga incidencia sobre la ejecución presupuestaria más adelante es decir estos meses el sector público debió haberse apretado la correa para poder ayudar a quienes realmente están necesitados pero no ha habido ese amarre de correa ese apretón de correa y se mantuvo la correa ligera y se adiciona este nuevo gasto que se extiende en estos programas hasta diciembre y esa es esa es la esa es la situación y a lo que todo el mundo le anda huyendo siempre a ustedes los economistas los funcionarios y los empresarios reforma fiscal y entonces bueno eso es mala palabra en tiempo de pandemia bueno como se ha hecho en República Dominicana es mala palabra siempre porque porque en la República Dominicana se habla de reforma fiscal para aumentar los impuestos y lo que necesita la República Dominicana es todo lo contrario simplificar el sistema de impuestos porque es que el sistema actual está promoviendo la evasión la ilusión fiscal y está promoviendo la informalidad si le estamos hablando de que en la República Dominicana hay entre 55 y 58% del empleo que está en la informalidad y eso es excesivo entonces que está ocasionando estos niveles de informalidad en nuestro país y uno de los factores principales es el sistema de impuestos hay que simplificarlo hay que reducir tasas hay que quitar algunos elementos que está distorsionando todo el sistema y está imponiendo altos costos a vivir y hacer negocio en nuestro país o sea que no se puede seguir haciendo esta reforma fiscal de pegar parches como decimos hay que tener una política fiscal porque tú mismo decías Ernesto que no se me olvide porque uno va de mucho mira yo no lo estaba pensando pero ustedes lo que son lo que saben de eso son lo que me dicen bien eso trae el pago del dinero en efectivo para no ir a todo esto motiva el uso de efectivo ese pago ante anticipo eso eso tiene descabezado descapitalizado a las pequeñas industrias principalmente a todas eso son barbaridades todavía y principalmente porque el ciclo de cobro de las empresas principalmente pequeña y mediana es de 90 días en nuestro país y este anticipo se está requiriendo mensualmente entonces no se tienen los recursos para hacer frente a estos pagos de anticipos eso es parte de lo que nosotros estamos proponiendo eso hay que revisarlo porque eso está penalizando y eso de nuevo el sistema de impuestos empuja hacia la informalidad con este tipo de cosas lo empuja es decir es que una pequeña mediana empresa si tiene que cumplir con todas sus obligaciones tributarias no subsiste no sobrevive entonces debemos revisar esto para simplificar el sistema de impuestos y que haya más capacidad recaudatoria de parte del gobierno aún reduciendo las tasas que fue lo que sucedió en el 92 con el nuevo código tributario cuando se introdujo se redujeron las tasas se ampliaron las bases y eso provocó mayor recaudación porque ahora hay menos incentivo a hacer las transacciones en la informalidad exactamente eso es casi una ley vamos a decir en la economía la cuestión de si tú reduces las tasas hay más recaudación porque hay menos evasión o el mercado exactamente ¿de qué se trata? así mismo como usted lo dice ni más ni menos y le doy cuando un consumidor va a una tienda que el IPB usted sabe que es de 18% es excesivamente alto en nuestro país el consumidor cuando va a la tienda le dice bueno y si te lo pago en efectivo ya se sabe lo que está buscando claro está buscando hacer un ahorro de 18% porque los ingresos limitados con un impuesto tan alto le pega muy fuerte en su bolsillo entonces el consumidor tiene el incentivo de decirle si te pago en efectivo tú me reduces esto pero el comerciante tiene el incentivo de decirle que sí de sacar la transacción fuera del ITEVIS porque si lo saca fuera del ITEVIS también lo saca fuera del impuesto sobre la renta exactamente entonces hay un incentivo perverso en el sistema de impuestos en nuestro país que está empujando a la gente a hacer todo en la informalidad o mucho no todo obviamente mucho en la informalidad y entonces eso es donde las cosas que nosotros estamos diciendo que hay que modificar el sistema de impuestos para simplificarlo y eliminar esos incentivos que se están creando con las reglas de juego actuales perfecto Ernesto ¿tú crees que sería posible? yo sé que ustedes hicieron la rueda de prensa pero ustedes tienen un documento que ustedes lo van a tratar de socializar hasta de hacerles llegar esto a los funcionarios para que se crea un gran discusión nacional para ver si se yo creo que tenemos todos que colaborar yo creo que ahí dentro de todas estas precariedades pueda si realmente es un aporte que hace una institución un centro de investigación como el CREES lo hemos divulgado yo me gustaría enviárselo a usted ya le voy a para que usted lo pueda tener y por supuesto que lo divulgamos porque esto es algo que debe ser de interés nacional y debe formar parte de la discusión yo creo que hay un momento en nuestro país hoy día que hay una oposición política casi nula y creo que los temas relevantes no lo van a traer desde la oposición política en la sociedad civil los comunicadores todos los que tienen alguna incidencia empresarios comunicadores deberíamos poner estas cosas sobre la mesa para poder tener discusiones sensatas porque lo que se busca lo que todos queremos es lo mejor para la República Dominicana para lo mejor para la República Dominicana entonces bueno cada quien que ponga sus planteamientos sus propuestas y nosotros hemos dicho que requerimos un conjunto de reformas estructurales entre ellos está esto que estamos hablando perfectamente Ernesto como siempre muchas gracias tú me vas a mandar yo me voy a comunicar contigo para darte la dirección donde me lo vas a mandar o donde yo lo voy a procurar yo se lo envío por correo electrónico o por el whatsapp exactamente y ya usted lo abro ahí mismo y te agradezco mucho todo esto porque es que es necesario que enfrentemos la pandemia económica tanto la pandemia de salud como la pandemia económica y ahí todito tenemos que poner un pedacito totalmente de acuerdo muchísimas gracias muchísimas gracias a usted por la invitación un abrazo vamos a seguir conversando a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros cuando me crees me envíe el documento yo le voy a prometer como siempre hago que le vamos a enviar el documento a todo el que nos lo pida porque tenemos todos que colaborar con esta situación que tenemos de pandemia económica también no quiero ver jamás en la vida de que nuestro país se ha ha caído en una situación de default como está casi la Argentina ahora no quisiera verme en ese papel hay una información que queremos darle también ahora sobre una una cuestión que me envié déjame ver si yo porque es muy muy buena hay si hay que dar también informaciones buenas de las cosas que estén pasando déjame ver si yo se las puedo traer aquí está claro la empresa claro me muestra esta nota de prensa y con mucho gusto la estamos leyendo claro invierte 17 millones de pesos para comunicar la comunidad fronteriza de Guaya Ayuco usted ni la conoce ni yo que voy a la frontera que bueno dice que la empresa de telecomunicación y tecnología claro dominicana completó la instalación de la infraestructura que permite por primera vez la conectividad móvil de los residentes de la comunidad fronteriza de Guaya Ayuco provincia de Elías Piña y su alrededor eso es importantísimo ok Elías Piña considera una de las provincias más pobres del país teniendo tantos recursos de agua de tierra de clima yo por eso que espero que el presidente coja pedernal y siga para toda la frontera desarrollándola el ingeniero Rogelio Viesca presidente de Claro participó junto a otros altos funcionarios de la empresa que bueno en la inauguración del puerto avanzado de Guaya Ayuco el control más importante de seguridad de la carretera internacional donde fueron integrados los primeros equipos que proporcionarán cobertura móvil en la zona ya he recorrido la carretera internacional no que vaya vaya que usted vea eso vaya aquí hay muchos periodistas que van hablando pendejas sentados aquí en su vida amigos a la carretera internacional nunca yo tengo un alcalde haitiano que es amigo mío con suelo mándame la bandera haitiana para ponerla aquí en su lado no tienen la bandera de su lado y le mandaron la bandera haitiana la instalación de esta primera unidad móvil de Guaya Ayuco para la cual hemos hecho una inversión de 17 millones alrededor de 17 millones y a la cual se dirá otra de 18 millones en el PINAE forma parte de un programa de ampliación de la cobertura existente en toda la zona fronteriza bien por claro bien por claro caramba que bueno en la que nuestra prioridad ha sido la gente a la que beneficiamos dijo el ingeniero Viesca esta iniciativa implementada en coordinación con el ejército de la República Dominicana bajo la comandancia del mayor general está en el lado con el regalado ese amigo mío ese amigo mío con él yo he viajado a la frontera con él señor una maravilla tiene el propósito de facilitar el trabajo que realizan en este puesto de vigilancia fronteriza así como beneficiar a sus habitantes quienes previamente debían trasladarse a la comunidad de restauración para comunicarse o acceder a sus habitantes para poderse comunicar con cualquier plataforma que requiera la conexión de datos ahora lo van a poder hacer claro continúa comprometida con ampliar la cobertura de su servicio en todo el país e impulsar proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas a través de la tecnología y la conectividad y ahora con la escuela con la escuela con la escuela virtual ahora que necesitamos conectividad y ahí es la frontera gracias claro excelente vamos a leer nos sentimos hasta mira emocionados con estos señores esta tarde esta tarde ustedes han visto el anuncio que tiene ICE con nosotros que comenzó ahora toda la labor que ICE está haciendo ICE dominicana excelente muy bien ese carácter social de las empresas no debe perderse jamás no es solamente dar precisamente precisamente claro tiene una fundación para ayudar a una fundación para crear especialidades a técnicos que es la de Carlos Linn que yo sea de paso ICE tiene esta esta propuesta ustedes lo ven las ayudas que está dando propagar la gente de propagar tiene el medio ambiente defendiéndolo ¿me entienden? lo que yo le quiero decir tenemos que volver como dice Circe Almanza de la IRD vicepresidenta de la IRD tenemos que enamorarnos de nuevo de nuestro país y de lo nacional y de los productos nacionales que va al supermercado compre la salsa de tomate dominicana los espaguetis dominicanos los aceites dominicanos el arroz y la bichuela dominicano el café dominicano el jugo rica dominicano cada vez que usted haga eso usted le está dando trabajo a los dominicanos muchas gracias aclaro por esta inversión que está haciendo gracias al grupo a la empresa AES a todas a Café Santo Domingo al grupo rica a todas gracias nosotros tenemos que y para hacer turismo vámonos nosotros a hacer turismo también vamos a hacer turismo ok esta tarde vamos a conversar con José Joaquín Cuello desde Sol de la Tarde porque José Joaquín está también mire José Joaquín es de lo que está firmando el comunicado que yo le leí al TRM y vamos a hablar del COVID y de las últimas situaciones con el COVID y con Juan Miguel Castillo Pantayón eso es en Sol de la Tarde nos vemos dentro de un ratito gracias gracias